¡Que forma el parche! ¡Pongan atención! ¡Por emoción y pasión! ¡Jorge Bermúdez, el patalón! ¡Que siguen los super contenidos de este canal futbolero! ¿Cambios tácticos en la selección Colombia? Sí. Sí. ¿Barridas, limpias en la nómina? No. ¿Jámez fuera? No. ¿Cuadrado fuera? No. ¿Ospina fuera? No. ¿Veterano fuera? No. Por lo menos es lo que inferimos tras la presentación del técnico Néstor Lorenzo como seleccionador nacional. Vamos a hablar de todo. Vamos a analizar las formas de pensar, las ideas que tiene, sus decisiones. Gracias a OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Yo sé que hay algunos que están como incómodos. ¡Uy! Le dejó la puerta abierta a James. ¡Ah! ¡Qué harta, qué pereza! ¡Mmm! ¡Otra vez con los mismos! ¡Los mismos con las mismas! ¡Mmm! Algunos dirán, no, bacano. Hay que darle la oportunidad a James. Hay que abrirle la puerta siempre a James. A Cuadrado, a Ospina, a Falcao, compañero, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Opinen ustedes? Yo los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Vamos a analizar, pero también a interactuar. Un like si les gusta, si no, un dislike. Y todo esto, ofrecimiento, OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descárguela gratis a través del enlace que ven ahí en pantalla, en la parte superior derecha de la pantalla. Ven el enlace para que descarguen totalmente gratis OneFootball. Es el código QR, ¿no? Y en la descripción yo les dejo el enlace. Ustedes pinchan y descargan totalmente gratis OneFootball. Porque lo tiene todo. OneFootball lo tiene todo. Por ejemplo, la conferencia de prensa, las declaraciones de Néstor Lorenzo como nuevo técnico de la selección colombiana, me las platí ahí en OneFootball. OneFootball. La app que es solamente para los futboleros. OneFootball, maravilla aún. OneFootball, fantástica aún. Descarguela gratis a través del código QR. Ahí lo ven, mire, aquí está. Código QR, qué bacanería. Escanean, descargan o a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. Y tienen ustedes la mejor información y la más amplia en cuanto al fútbol colombiano y el fútbol mundial. Videos, comentarios, análisis, audios, fotos, partidos en vivo, goles, resúmenes, absolutas, datos, estadísticas, premios también para ustedes. Los tiene OneFootball. OneFootball es la app número uno del fútbol del mundo. Yo la tengo, se la recomiendo. Téngala usted también. Bien, totalmente gratis, fácil, rápido, gratis y seguro la descarga a través del código QR que ven en la pantalla o a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. Bien, arranquemos a ver por los cambios, porque anunció algunos cambios. Más que cambios, matices, ¿no? Matices desde el punto de vista táctico. El técnico Lorenzo. Sobre el juego, sobre el juego, propiamente dicho, ya vamos a hablar sobre las convocatorias, la gestión, el liderazgo, su don de mando, sus características como líder, etcétera, etcétera. Dijo respetar el estilo colombiano. Yo lo entiendo como respetar el pase, la circulación del balón, asegurar la pelota, secuencias largas del pase, conservación de la bola, evitar rifarla, asegurarla, asegurarla a través del pase, pases bien dirigidos. Eso digamos que lo tiene el futbolista colombiano y el fútbol colombiano, ¿cierto? Yo no estoy hablando aquí ni del City, ni del Barcelona, no, no, no. Son cosas totalmente distintas. Y de hecho, las selecciones que han clasificado por Colombia a los mundiales en Barranquilla han tenido ese concepto como premisa. Secuencias largas de pase, asegurar la pelota, asegurar el pase, conservarla, circulación. Porque es que en Barranquilla hay que jugar así, porque si no termina uno más frito que el adversario. Si se pone uno a correr como loco, hacer partidos físicos, atléticos, como quería y pretendía Reinaldo Roda porque convocaba jugadores físicos y atléticos, se frita, se frita en Barranquilla. En Barranquilla hay que hacer mover la pelota, hay que poner en movimiento el balón, hay que circular, 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 pam, 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 hasta que el rival, de tanto correr detrás del balón, se canse, se despiste, se canse, se desactive y ahí, pam, darle el golpe. Eso es fundamental, eso es importante, hacerlo. El técnico Lorenzo lo entiende porque lo experimentó en la eliminatoria del Campeonato del Mundo de Brasil 2014 y de Rusia 2018. Y por eso él habla de respetar ese estilo colombiano, asegurar el pase, circulación de balón, secuencias largas, asegurar la pelota, conservaciones, etcétera, etcétera. Me parece que está, que lo está haciendo bien, que esa idea es correcta, porque además es necesaria, es que es necesaria para jugar en Barranquilla. Pero, ojo, y aquí van los matices de los que hablo, no cambios, voy a cambiar, voy a cambiar la palabra cambio por más bien matices, agregarle matices. Habló muy claramente y lo repitió de hacer al equipo más agresivo y con mayor intensidad en el juego. Cuando hablo de mayor intensidad es, por ejemplo, que la circulación no sea tan lenta. Es decir, que cuando usted tiene la pelota, no le dé tres toques, levante la cabeza, acomode el cuerpo para pasarla. No, 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 no. La intensidad con balón refiere a soltarla mucho más rápido. Un toque, dos toques, un toque, dos toques, desmarcarse, moverse, dar una línea de pase. ¿Para qué? Para que esa circulación sea efectiva, ocupar bien un espacio para que la circulación del balón sea efectiva. La tenencia que tanto llaman, que yo la verdad aborrezco esa palabra, pero bueno, la gente me va a entender. Entonces, eso me gusta, me gusta, porque el juego también, si usted pasa y termina siendo cancino, y se trata que no sea así, y ser más agresivo. Y cuando hablo de agresividad creo que sin balón, presionar más, tener momentos de presión más altos, porque el equipo de rueda, el último equipo de rueda, era un equipo esperando en sonita, ahí en la mitad de la cancha, haciendo zona, ocupando un espacio, pero no tenía la agresividad para ir a atacar al adversario con balón e intentar cortarle una línea de pase, que se incomodara, que tuviera que rifar, o que la perdiera, etcétera, etcétera. Entonces, eso como premisa me gusta, esa intensidad y esa agresividad de la que habla con y sin balón el técnico nuevo de la selección colombiana. Son matices que hay que agregarle, evidentemente, al fútbol nacional y a la selección nacional. Listo. Bien. Eso por un lado, opinen ustedes, ¿les gusta o no les gusta? A mí me gusta, porque eso es lo que exige el fútbol de hoy. El fútbol de hoy exige que usted se desprenda más rápido de la pelota, que la tenga así, que la asegure, claro, pero que se desprenda de ella más rápido, para generar espacios, para desordenar defensas adversarias y encontrar ventajas, y aprovechar las ventajas. Y el fútbol de hoy también exige que usted tenga una mayor agresividad para robar, recuperar la pelota. Bien. Ah, también hablo del 4-3-3 como sistema básico. Eso ya lo habíamos explicado acá, ¿cierto? Él básicamente juega un 4-3-3, pero con flexibilidad, entendiendo las circunstancias del partido. Con flexibilidad. O sea, hay que hacer un 4-2-3-1, un 4-4-1-1, si necesita un volante más en la mitad de la cancha para cubrir espacio, si necesita un jugador que se libere un poco más, en fin. Me gusta también esa flexibilidad. Entonces, digamos que desde el punto de vista táctico no hay reproches, ¿no? No hay reproches. Vamos a lo otro. El liderazgo, el manejo, la gestión, la administración de todo este personal, mamita querida, que es complejo. Y es complicado, ¿ah? Es complejo y es complicado. Pues Néstor Lorenzo no anunció, como estaban esperando muchos, incluso hasta yo mismo, me meto en esa colada, no le voy a escurrir ahora el bulto. No anunció, no anunció, no anunció barridas, no anunció limpias, no anunció un recambio exagerado. No, no, no. Anunció, atención, valerse, ampararse en los veteranos, raya, experimentados, para que arropen a los jóvenes y a los nuevos. Y les mandó de una vez un mensaje a los veteranos, léase, James Rodríguez, David Ospina, el mismo Juanfer Quintero, si se quiere, el mismo Radamel Falcao García, Cuadrado, les mandó un mensaje, porque dijo que tienen mucho por dar, mamita querida, mucho por dar, seguramente en ese aspecto de veteranía, ¿no? De liderazgo. Que tienen la responsabilidad de liderar a los jóvenes. Fue muy claro el técnico, cuando dice que todos estos jugadores veteranos tienen mucho por dar y tienen la responsabilidad de liderar a los jóvenes. Mamita querida, diría el Mañoli. Y sí, está bien, ya pasó en la selección que ellos dirigían con Pekerman, un par de veteranos, Amaranto Perea y Mario Alberto Yepes, lideraron de buena forma a todos estos jugadores que estaban llegando, que no tenían mucha experiencia en selección, y se hizo un buen equipo entre veteranos y jóvenes. Dos, tres veteranos, y el resto jugadores con un promedio de edad, digamos, intermedio, y otros jóvenes que llegaron y emergieron, caso James Rodríguez. Bien, eso seguramente querrá repetir por su experiencia en esta selección nacional. Y vamos a esta cuestión, a ver, vamos a esta cuestión, antes de hablar de James puntualmente. Yo creo que está bien que los tenga en cuenta, y que los tenga en esa consideración, y que hable de puertas abiertas para ellos. Me parece excelente, fenomenal, genial, genial, listo, está bien. Pero también es saludable, ojo, profe Néstor Lorenzo, también es saludable, que en el momento, si esto se llegase a presentar, en el que algún veterano, raya experimentado, sea tóxico, por su condición, para el camerino lo limpie, que tenga el valor, que tenga el carácter, que tenga la muñeca para hacerlo a un lado, por el bienestar y la salud del vestuario, de la convivencia. Así como tiene el carácter, hoy de decirle a Colombia, porque eso es carácter, mientras muchos estaban esperando que anunciara limpias y barridas para congraciarse con un montón, no, el hombre dijo, no, 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 yo no los voy a tocar, tienen las puertas abiertas, tienen mucho por dar, y tienen la responsabilidad de liderar. Así como ha tenido ese carácter, profe, me parece bien, también debe tener el carácter, para que en el momento, si esto llega a acontecer, que uno de esos jugadores, o cualquiera, o cualquiera, sea tóxico, pues lo haga a un lado, lo haga a un lado, por el bienestar de la selección colombiana y por el bienestar del camerino, que se necesita un camerino sano, un lugar sano de convivencia. Porque pasa muchas veces, y pasa en las empresas, que los veteranos, los experimentados, pueden servir para dos cosas, para tirarse todo, iba a utilizar la palabra para cagarse, para tirarse todo, ¿cierto? Porque son resabiados, porque tienen malas costumbres, malos hábitos, o que sirvan para empujar, para responsabilizar, para liderar, para acompañar, para fortalecer lo que pasó en un momento determinado con Mario Yepes y el mismo Amaranto Pereira en la selección de 2014, que terminó con éxito, ¿cierto? Entonces, todo depende de quién sea ese veterano. Hay veteranos que ayudan, que empujan, que marcan la pauta, que lideran, evidentemente, que aconsejan, que son ejemplo, que sirven, gente experimentada, y a esa hay que tenerla ahí, ahí cerquita, ahí cerquita, siempre ahí, incluso darles responsabilidades y darles también autonomía. Pero hay unos que se tiran todo, son tóxicos, quieren mandar a como de lugar, son nocivos, molestan, fastidian, y eso ya intoxica el ambiente. Es así. Entonces, listo, está bien, ábrales la puerta, bacano, denles responsabilidades, denles autonomía como lo va a hacer, genial, pero cuando uno de estos no esté yendo por el camino adecuado, tijera, tijera, tijera. Yo creo que él es un tipo inteligente, lo veo inteligente, lo veo centrado, lo veo muy sano para hacer este tipo de cosas. Y con respecto a James, pues sí, más de lo mismo, no, es lo mismo, es lo mismo. James, puerta abierta, condicionando su rendimiento, me parece bien, está ok, listo. Si James se recupera, encuentra un equipo, compite a buen nivel, no voy a decir que en el Liverpool o en el Real Madrid, porque no lo van a contratar ahí, ya le pasó su cuarto de hora, pero si en un equipo con competencia medio alta, con competencia importante, no con Al Rayan, donde juegan puros amateurs, donde podría jugar usted perfectamente y yo, ¿cierto? Como dice que profesionales, pero no son un poco de amateurs. No, cuando evidentemente consiga equipo, tenga nivel, pues que esté en la selección colombiana, porque el técnico dice puerta abierta, que va a contar con él, dijo que iba a contar con él, condicionando su rendimiento, que me parece genial. No es que no esté jugando, no tenga equipo y lo llamen, y lo pongan además. No, 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 porque ahí ya la película es distinta. Ahí la película es distinta. Y ojalá el hombre llegue y esa experiencia que tiene, la aporte. No la inmadurez, sino la experiencia. Porque tiene inmadurez, pero también tiene experiencia. Ha acumulado experiencia, James Rodríguez. Incluso en estos días yo les decía que los jugadores entre más edad tienen, cuando ya el fútbol les está diciendo chao, 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 son más maduros, se comportan mejor. De pronto puede pasar en esta recta final con James, ¿no? A los 20, a los 25, se creen los dueños del mundo, se creen los non plus ultra, los vuela más que el viento, etcétera, etcétera. La esta que más añáñá, y ustedes ya saben, porque pues nunca dimensionan en su cerebro que esto se acaba, que esto se termina. Ya cuando el físico no da mucho, ya cuando el teléfono no suena todos los días, ya cuando las cámaras no se encienden todos los días, no los buscan todos los días, cuando ya no los llaman todos los representantes y todos los clubes todos los días para ofrecerle aquí y allá, ahí ya ponen los pies sobre la tierra y adquieren una madurez. Tarde, lástima, lástima. Y más en el futbolista colombiano. Pero de pronto eso puede pasar, y ojalá que pase con James. Entonces, puerta abierta para James, condicionando naturalmente su rendimiento, y puerta abierta para los veteranos. El hombre pretende armar una selección entre veteranos y jóvenes. Opinen ustedes. Me parece adecuado, me parece correcto, y fundamentalmente me parece sano lo que está haciendo el técnico nuevo de la selección colombiana. Ojalá que en el camino sepa tomar las decisiones adecuadas, sepa apretar, pero también soltar en el momento adecuado. ¿Opinen ustedes? Más de lo mismo. Empezamos mal, arrancamos bien, le creen a Néstor Lorenzo, creen en su estilo de dirección y en su estilo también táctico, en su manejo, por lo que les hemos explicado. Bueno, opinen, los leo ahí en la caja de comentarios. Un like si les ha gustado, y sin un dislike, ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Y chau, chau, sí, chau, 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 chau. Chau, parche, que empiece la opinadera. Chau, parche.